Caricia El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás, como estuviste ayer Me dijiste, dijiste Gerrer y me cantó Tus palabras, el tiempo se las llevó Ahora solo quedo yo, con mi llanto Por confiado en tu trampa fui a caer Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás, como estuviste ayer Me dijiste, dijiste Gerrer y me cantó Tus palabras, el tiempo se las llevó Ahora solo quedo yo, con mi llanto Por confiado en tu trampa fui a caer Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Me dijiste, dijiste quererme tan yo Tus palabras, tus palabras, tus palabras Tus palabras, el tiempo se las llevó Ahora solo quedo yo, con mi llanto Por confiado en tu trampa fui a caer Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa Y aquí está mi caricia Por tener muchos amores Y hacer felices a todas Se me he hecho pedacitos Mi pobre corazoncito Me partía mil cariños Más que te ayolitas flores Hoy me siento muy cansado Solitario abandonado De tanto amor que tuve ya nada ha quedado Solo triste recuerdo para mi corazón De tanto amor que tuve ya nada ha quedado Solo triste recuerdo para mi corazón De tanto amor que tuve ya nada ha quedado Solo triste recuerdo para mi corazón De tanto amor que tuve ya nada ha quedado De tanto amor que tuve ya nada ha quedado Solo triste recuerdo para mi corazón Ahora si Cholo Seguiremos siendo los reyes de la calidad Anda Por tener muchos amores Y hacer felices a todas Y hacer felices a todas Se me he hecho pedacitos Mi pobre corazoncito Repartía mil cariños Más que te ayolitas flores Hoy me siento muy cansado Solitario abandonado De tanto amor que tuve ya nada ha quedado Solo triste recuerdo para mi corazón De tanto amor que tuve ya nada ha quedado Solo triste recuerdo para mi corazón De tanto amor que tuve ya nada ha quedado Mi amor que tuve ya nada ha quedado Es la campesina solitaria Que labrando el campo por las mañanas va a trabajar Porque ya no tiene el día que lo hubre Que llevaba el trigo siempre temprano para su hogar Y el patrón se dice me gusta tu chica Pobre campesina sin consuelo está Ahí, pobre campesina sin consuelo está Olvida ya tus penas, campesina Trabaja ya la tierra, campesina Para llevar el trigo, campesina Una fue en campo, campesina Olvida ya tus penas, campesina Trabaja ya la tierra, campesina Para llevar el trigo, campesina Una fue en campo, campesina Es la campesina solitaria Que labrando el campo por las mañanas va a trabajar Porque ya no tiene el día que lo hubre Que llevaba el trigo siempre temprano para su hogar Y el patrón se dice me gusta tu chica Pobre campesina sin consuelo está Ahí, pobre campesina Sin consuelo está Olvida ya tus penas, campesina Trabaja ya la tierra, campesina Para llevar el trigo, campesina Una fue en campo, campesina Olvida ya tus penas, campesina Olvida ya tus penas, campesina Trabaja ya la tierra, campesina Para llevar el trigo, campesina Una fue en campo, campesina G århade, jago magro, campesina Y el patrón de la tierra, campesina ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Con esta sí, con esta no, 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 con esta no. Esta rosa eres tú mi amor Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no Caricia, caricia Hoy quiero olvidar tu amor entre copas de licor Porque engañaste al hombre que más te amó Yo no puedo comprender qué fue lo que te pasó Solo sé que me dejaste un gran dolor Hoy quiero olvidar tu amor entre copas de licor Pero tomando y tomando te recuerda mucho más mi corazón Te extraño cada minuto sin tu cariño Yo moriré Tú eres alma de mi alma Vida de mi vida, nunca te olvidaré Sí, la copia se llama Caricia Sí, pura calidad Música Hoy quiero olvidar tu amor entre copas de licor Pero tomando y tomando y tomando y tomando Porque engañaste al hombre que más te amó Porque engañaste al hombre que más te amó Yo no puedo comprender qué fue lo que te pasó Solo sé que me dejaste un gran dolor Hoy quiero olvidar tu amor entre copas de licor Pero tomando y tomando te recuerda mucho más mi corazón Te extraño cada minuto sin tu cariño Yo moriré Tú eres alma de mi alma Vida de mi vida, nunca te olvidaré Te olvidaré Te extraño cada minuto sin tu cariño Yo moriré Tú eres alma de mi alma Vida de mi vida, nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Música 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 que hacer, de tres corazones, solo yo perdí, nunca pensé, que mis dos amores, frente a frente tendrían que estar, triste en mi vida, sin ella y sin ti, sin un amor. Quiero recordar el tiempo, que solo el tiempo me hace recordar, lo feliz que éramos juntos, cuando vivíamos nuestro amor. Quiero recordar el tiempo, que solo el tiempo me hace recordar, lo feliz que éramos juntos, cuando vivíamos nuestro amor. Música No, no sé qué hacer, de tres corazones, solo yo perdí, nunca pensé, que mis dos amores, frente a frente tendrían que estar, triste en mi vida. Quiero recordar el tiempo, que solo el tiempo me hace recordar, lo feliz que éramos juntos, cuando vivíamos nuestro amor. Música Quiero recordar el tiempo, que solo el tiempo me hace recordar, lo feliz que éramos juntos, cuando vivíamos nuestro amor. Música Música Oye, voy por recortarla, cuanto quise esa mujer, recordé su despedida, el triste día, cuando se fue. Música Te debo saber, te dejo la puerta abierta, por si en la noche quieres volver. Música 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 Hoy pasé por los lugares, que con ella caminé, volvieron los recuerdos de su cariño, de su querer. Música 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 Que como yo nadie te amo 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 Música Ahora que andas corriendo Sentiendo amor al mejor posor Solo me queda el recordarte Que como yo nadie te amo 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 Música Llevo una pena En mi corazón Caricia Hasta cuando lloraré Hasta cuando sufriré Luz de luna Guíame a mi amor Hasta cuando lloraré Hasta cuando sufriré Hasta cuando voy a vivir así Caricia Caricia Luz de luna Calles y parques, en vano busqué Lugares que fuimos, muy juntos los dos Vivo sin saber dónde estarás ¿Hasta cuándo voy a vivir así? ¿Hasta cuándo tengo que sufrir? Luz de luna, llévame a mi amor Vivo sufriendo, dónde estarás ¿Hasta cuándo lloraré? ¿Hasta cuándo sufriré? Luz de luna, guíame a mi amor ¿Hasta cuándo lloraré? ¿Hasta cuándo sufriré? ¿Hasta cuándo voy a vivir así? ¿Hasta cuándo lloraré? ¿Hasta cuándo sufriré? Luz de luna, llévame a mi amor ¿Hasta cuándo lloraré? ¿Hasta cuándo sufriré? ¿Hasta cuándo voy a vivir así? Luz de luna, llévame a mi amor Esta noche no quiero tus besos El calor del amor se llevó el viento ¿Para qué soñar si estoy despierto? Si tu sol no me alumbro desde hace tiempo Esta noche no quiero tus besos El calor del amor se llevó el viento ¿Para qué soñar si estoy despierto? Si tu sol no me alumbro desde hace tiempo Esta noche no quiero beberte tu boca a la piel Y en tus ojos una lágrima no quiero pedir Esta noche no, esta noche no Quiero tus besos Esta noche no, quiero beberte tu boca a la piel Y en tus ojos una lágrima no quiero pedir Esta noche no, esta noche no, 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 no Quiero tus besos Esta noche no, quiero tus besos Esta noche no, quiero tus besos ¿Para qué soñar si estoy despierto? Si tu sol no me alumbro desde hace tiempo Si tu sol no me alumbro desde hace tiempo Esta noche no, quiero tus besos El calor del amor se llevó el viento ¿Para qué soñar si estoy despierto? Si tu sol no, si tu sol no me alumbro desde hace tiempo Esta noche no, quiero beberte tu boca a la miel Y en tus ojos una lágrima no quiero pedir Esta noche no, esta noche no Quiero tus besos Esta noche no, quiero beberte tu boca a la miel Y en tus ojos una lágrima no quiero pedir Esta noche no, esta noche no, 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 no Quiero tus besos Quiero tus besos No, 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 no Quiero tus besos Quiero tus besos Quiero tus besos Ya no, ya no, ya no No, no, no Quiero tus besos No, 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 no Quiero tus besos Quiero tus besos Quiero tus besos No, no quiero tus besos No, no quiero tus besos Por siempre y siempre, caricia, caricia De nuestro amor, que más recuerdas Una canción, la noche que ya Que te enfrentó, aquel poeta Que se inspiró, en mi tristeza Porque aquella noche pretendía que su amor Ya no sería como ese para mí Pero muy bonita, aquella noche Cuando dos que hacían amados se despedían así Era de esperarse cuando yo la vi alegrarse Para siempre, en mis brazos Yo jamás he brillado por tu amor Y esa me lloré ¡Suscríbete al canal! De nuestro amor, que más recuerdas Una canción, la noche que ya Que te entregó, aquel poeta Que se inspiró, en mi tristeza Porque aquella noche pretendía que su amor Ya no sería como ese para mí Pero fue bonita, aquella noche cuando dos que hacían amados se despedían así Era de esperarse cuando yo la vi alegrarse para siempre De mi lado, yo jamás he brillado por tu amor Y esa me lloré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!